Estamos con Tere Guerra, coordinadora de Alianzas en Pauta. Pauta es programa Adopte un Talento. Promovemos que los niños, las niñas y adolescentes se acerquen a la ciencia. Promovemos habilidades extraescolares. Vamos junto con los contenidos de la SEP, pero enriqueciendo el desarrollo de habilidades, tanto científicas como de pensamiento. Y esto es a través de clubes y talleres de ciencias que estén cerca de ellos y ellas y puedan ser accesibles para todos sin importar el nivel de ingreso económico, cultural, social, incluso geográfico, porque los tenemos presenciales y también lo tenemos virtual. Y vamos junto con el ciclo escolar. Buenísimo. Y justo estamos en la conferencia de prensa de Vesta Challenge, un evento de ciclismo con causa, que es en Querétaro el 20 de octubre de este 2024, con tres distancias, que es la de 106 kilómetros, la de 65 kilómetros y la de niños desde 3.5 kilómetros. Y el 100% de las inscripciones de este evento de ciclismo va para fundaciones. Y ustedes son una de esas fundaciones apoyadas por Vesta. ¿Cómo es que se ven beneficiados con el apoyo de Vesta Challenge, una iniciativa de la empresa Vesta? Gracias a Vesta pudimos abrir la sede de Querétaro. A través de Vesta podemos financiar estos clubes y talleres de ciencias para niños y niñas de entre 4 y 18 años, es decir, de preescolar hasta bachillerato, en escuelas públicas. Entonces, de esta manera se puede financiar toda la formación de sus docentes, todos los materiales y los recursos que utilizan, así como el seguimiento y la evaluación, para que ellos puedan experimentar la ciencia, se vean y descubran el mundo que les rodea, se puedan preguntar y responder todo aquello que los niños curiosos de su edad se preguntan, y sobre todo encontrar en la ciencia un medio de solución a los problemas que encuentran cotidianamente y quizás una vocación. Ok, qué interesante. ¿Y cómo es el detalle de un taller o de un club? ¿Qué hacen y qué temas ven o qué viven, qué experimentan los chavos? Bueno, como lo dije, vamos con el ciclo escolar, entonces estamos arrancando ahorita. Son sesiones de dos horas, quincenales, donde se reúne el grupo de acuerdo a su nivel educativo, junto con su docente o con un tallerista pauta, y realizan diferentes retos, que son experimentos de las diferentes áreas de la ciencia, es decir, pueden ser biológicos, pueden ser químicos, pueden ser físicos, pueden ser matemáticos, y con la observación de esos fenómenos se empiezan a preguntar, a generar preguntas, a generar hipótesis, a investigar, a experimentar para poder responderse de qué manera estos fenómenos suceden. Así, despiertan sus habilidades de observación, de análisis, de generación de hipótesis, de conclusiones, de síntesis, etc. Y bueno, en la última parte del ciclo escolar, es decir, en el segundo semestre, desarrollan un proyecto de investigación que participa en las ferias estatales de ciencias, y luego en la nacional, de modo que socializan el conocimiento que ellos mismos han generado y creado. ¡Qué padre! ¿Y cómo son estos experimentos? ¿Después de poner algún ejemplo de qué pruebas hacen o qué experimentos hacen? Por ejemplo, uno muy solicitado, sobre todo para preescolar y primaria baja, que es sobre la germinación de plantas, y que tiene que ver con el agua potable que se les puede proporcionar, y así como agua contaminada con detergentes y otros químicos, cómo perjudica a las plantas. Entonces, a lo largo de algunas semanas van viendo qué es lo que sucede con estas plantas, y no es algo que les digan, es que el agua contaminada mata o perjudica a las plantas, o se involucra en un crecimiento bajo, etc. Sino que ellos mismos lo observan y lo plasman en sus bitácoras, y generan soluciones para evitar justamente que suceda eso en sus contextos inmediatos. ¿Y para qué rangos de edad están estos clubes y talleres? Tenemos de preescolar, que a partir de los cuatro años, tenemos nivel primaria baja, primero, segundo y tercero, primaria alta, cuarto, quinto y sexto, para nivel secundaria, los tres años, y para nivel bachillerato, los tres años de bachillerato. O sea, son hasta los chiquitos, hasta los 18 años. Pero incluso, no es tanto por la edad, sino por el rango y nivel escolar. Entonces, tenemos poblaciones con discapacidad intelectual, que pues quizás tienen más edad, pero su nivel educativo escolar es a nivel secundaria, pero pueden ser mayores de 18 años, y ellos forman parte también de los clubes y talleres. Ok, ¿y cuántos jóvenes están involucrados o tomando talleres y parte del club? El ciclo escolar pasado, tuvimos una inscripción aproximada de 11.500 niños, en todo el país, niñas y adolescentes de todo el país, de los cuales 6.000 y fracción hicieron proyectos de investigación. Wow, qué padre. Además, es una iniciativa que nace de la UNAM, ¿verdad? Así es. Sí, surgimos hace 17 años en la UNAM, gracias a dos físicos nucleares del Instituto de Ciencias Nucleares, que dijeron cómo fomentamos estas vocaciones científicas, y pues es a través de este programa extraescolar. Qué padre, pues muchas felicidades por ser parte de este proyecto, y además que en equipo con Vesta y Vesta Challenge, pues recaudan fondos para hacer ese, llevar estos programas a escuelas públicas y demás, como bien lo platicabas. Si no fuera por Vesta, no podríamos permanecer aquí en Querétaro, y en varios de sus municipios, y es gracias a ellos que, bueno, se involucran plenamente en el desarrollo de sus niños y de su misma comunidad. Así es, y el objetivo es apoyar fundaciones con estos fondos recaudados de Vesta Challenge, que promuevan la educación y desarrollo comunitario, y este es un gran ejemplo. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. 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 Gracias.